Yo era pajarito Yo era pajarito Volaba, derrame, rama Oye, yo llevaría en mi piquito Hoy un besito para mi dama Oye, yo llevaría en mi piquito Hoy un besito para mi dama Oye, yo llevaría en mi piquito Hoy un besito para mi dama ¿Qué estás oyendo, Rosalba? Yo era pajarito, yo recorrería la vida Oye, yo llevaría mi piquito Oye, un besito para Marina Oye, yo llevaría mi piquito Oye, un besito para Marina Oye, yo llevaría mi piquito Oye, un besito para Marina Y para Lidia también Oye, yo llevaría mi piquito Oye, Zola Oye, yo �